... Hay una fórmula hecha que dice tengo el placer de presentarles pero en este caso no es una fórmula hecha es purita verdad tengo el placer de presentaros a Elisa Maceracini Elisa viene de Roma habéis visto los carteles que anunciaban la conferencia que forma parte de la asociación Interacción Urbani que tiene su base de actuación en Roma o que trabaja en otras partes Elisa es doctora en urbanismo por la Universidad de la Sáenz y hace que son muy diversas la verdad cosas muy distintas entre sí pero digamos que todo lo que hace tiene un sustrato común una base común que tiene que ver con algo que ella define por decirme si lo hago mal con la arquitectura y el urbanismo de base social ¿De hecho? Sí Ella ha trabajado por ejemplo en su tesis era investigando las políticas sobre barrios informales en América Latina ha trabajado también en la elaboración de documentos de planeamiento para ciudades en las que una buena parte del espacio urbano tiene esa característica de ser informal lo de ser países que antes se llamaban bienes de desarrollo en el sur del mundo y en este momento pues está concentrada ella dice en desarrollar alguna de esas ideas que ha ido construyendo en otras partes más exóticas en Roma en su lugar en un lugar donde nació donde vive habitualmente y es por eso por lo que está aquí hace Interacción Urbana Interacción Urbana ha sido autora del proyecto que quizá nos va a presentar hoy del Parco de la Chelulosa que es una experiencia creo que bastante exitosa y luego la va a criticar también y que le ha valido entre otras cosas la difusión de esta experiencia le ha valido por ejemplo que haya sido convocada por Renzo Piano para colaborar en un programa que Piano llama Periferie relativo a la mejora de las periferias urbanas en Italia a Elisa le ha pedido fundamentalmente que nos hable de aquella experiencia que ella pues del trabajo que más satisfaciones le ha reportado y parece ser que es el Parco de la Chelulosa pero creo que también va a hacer referencia a esta experiencia con Renzo Piano al final de la al final de la chapa bueno la idea es que tengamos como una hora incluido un turno de preguntas así que sepáis que antes de acabar habrá posibilidades de hacerle alguna pregunta o un comentario que Elisa como siempre seguro que nos responde con toda esa universidad muchas gracias Elisa por estar aquí es un gusto tremendo y bueno buenas noches a todos gracias María gracias Alfonso gracias Enrique gracias a todos para acogerme aquí me siento muy consentida y gracias a todos ustedes por estar aquí bueno le voy a contar una historia nosotros decimos que es una pequeña historia o sea es un pequeño parque con una grande historia y es un proyecto como decía María muy importante para mí porque es el principio de un proceso de una metodología que estamos intentando de actuar en una ciudad muy complicada que es Roma no sé si la conocen pero es una ciudad maravillosa pero al mismo tiempo muy difícil y es una metodología que estamos intentando de actuar con mis amigos de Interacción Urbana que es una asociación de promoción social es un colectivo digamos se llama así a nivel internacional de arquitectos pero también hay artistas fotógrafos urbanistas psicólogos politólogos pasan todos por Interacción Urbana y la idea es de abrir esta interacción entre diferentes niveles entre instituciones y ciudadanos entre comité de barrio y profesionales es de crear un grupo que facilite procesos entonces la palabra proceso que hoy María en el curso repetí varias veces es realmente el protagonista de lo que yo le voy a contar bueno entonces son muchas slides pero muchas fotografías en realidad entonces espero no aburrirlos mucho pero es que la fotografía también es un instrumento muy importante para hablar de este tipo de arquitectura no es una arquitectura que se hace más tanto con planes es una arquitectura que se hace más ahora hay todo un debate sobre esto sobre el video sobre la fotografía cuánto cambia la percepción de las redes que estamos haciendo bueno entonces estos son los puntos que le voy a hablar simplemente un segundo contexto de la problemática de nuevas perspectivas posibles entonces un otro enfoque y bueno y una experiencia la más importante como decía María porque es la que más se quedó en el corazón pero hay varias otras las de Ensofiano que decía otras que estamos desarrollando y si después quieren hacerme algunas preguntas estarán muy felices bueno Roma todo el mundo conoce como una ciudad maravillosa sea una ciudad eterna sea una ciudad de arte arquitectura todo lo conoce una arqueología es una maravilla pero Roma no es solo esto Roma tiene varias caras Roma es una ciudad que nació por el 70% informalmente es una ciudad hecha de borgate hecha de calles que terminan en nada es una ciudad italiana entonces con todas las problemáticas que tiene la cultura italiana deben resolver varios problemas entonces es esta cara de Roma que hoy yo le voy a mostrar es muy bueno esto por ejemplo es una imagen muy común de la nueva periferia de Roma que ahora no se va más a llamar periferia se va a llamar ciudad metropolitana como dicen los urbanistas italianos ahora porque es una difusión más la ciudad no existe más periferia todo es periferia Roma en particular aparte el centro tiene una ciudad sin identidad y es en esta ciudad que estamos intentando de actuar intentando de actuar a través del espacio público como instrumento para recuperar conexiones e interacciones que este tipo de ciudad que van a ver atrás ya no tienen no tienen más y bueno entonces algunas problemáticas son lugares son algunas claro hay un estado impresionante que no le puedo poner pero son lugares desconectados porque claramente no hay transporte público no porque lo funcione el plan regulador de Roma es porque cuando se actúa el empresario dice si le voy a hacer casas y le voy a poner infraestructura equipamientos y no al final hace las casas y nunca llegan las infraestructuras esa es toda la ciudad de Roma que nació entre los 80 y 2010 ahora es una ciudad entonces que falta de lugares de interacción de lugar de encuentro entonces se necesita una intervención pública porque el espacio público es público y no puede ser solamente es un hecho público pero ¿cómo hacer? ahora que la sociedad italiana pero española también europea mundial no tiene dinero público las ciudades dicen no lo siento tenemos una realidad impresionante no podemos intervenir en el espacio público además en la pequeña escala del espacio público porque no estamos hablando de los grandes parques urbanos estamos hablando del lugar de la interacción cotidiana de la gente que es lo que hace el cambio entonces bueno ¿cómo se puede hacer? no es fácil responder a esto porque en este momento todo se podía parar quedar separado como se queda la arquitectura en Italia separada aparte de que es una excelencia que trabaja en todo el mundo que se ha globalizado los arquitectos como ustedes los estudiantes de arquitectura salen todos mis amigos por ejemplo no trabajan o sea yo me gradué hace seis años y no tengo amigos que están en una en condición de trabajar en una obra construir es un término muy lejos de nuestra realidad no sé aquí cómo es pero me imagino que no sea lindo tampoco acá entonces si no hay mercado de arquitectura no hay mercado para arquitectos es porque porque realmente es necesario un cambio de enfoque y de perspectivas entonces ¿qué tipo de enfoque tenemos que cambiar? entonces pueden ser las otras perspectivas yo creo creemos que tiene que ser a nivel político y normativo claro y a nivel profesional esto que le escribo no es un pensamiento teórico de una cesis de doctorado no es lo que se está intentando de actuar en este momento porque en general lo que quiero contarle hoy es la realidad no le conto teorías no le voy a contar ningún tipo de teoría entonces esto perspectivas bueno a nivel político y normativo estamos intentando de hacerlo en Italia Bologna que siempre estuvo una ciudad más allá gracias a Campos Benuti y gracias a otras mentes brillantes están intentando actuar nuevos reglamentos de recuperación humana para facilitar procesos porque porque el problema parece que yo quiero intervenir en un espacio público yo soy un privado y digo bueno yo quiero que mi hijo tenga un espacio donde pueda jugar le voy a poner yo el dinero entonces yo te pago el parque y la municipalidad te dice en Italia no gracias no puedes hacerlo ¿por qué? porque la reglamentación no te lo permite entonces para facilitar procesos toca cambiar la reglamentación y es lo que están haciendo algunos comunes algunos municipios que son claro que son siempre municipios pequeños hasta ahora Roma creo que no sé 2080 llegará pero poco a poco y a nivel profesional esto que yo escrita ahí aquí que tuvo un doctor es que le estaba contando a María que el jueves yo estuve en el senato donde estaba Renzo Fian que presentamos el proyecto esto de Periferias él habló de este término arquitecto de un doctor diciendo que ahora tiene que cambiar la perspectiva del joven que sale de la arquitectura que sale de la compra de la arquitectura tiene que volver a ser una realidad tan complicada un arquitecto para la humanidad los de latinoamérica ya en los años 70 habían poniado este término lo habían creado nosotros llegamos un poco tarde en Italia pero el concepto es como el médico como el doctor que trabaja el doctor de cabecera que está a la orden de las familias del barrio un poco tendría que ser volver una versión así también del arquitecto bueno esa es una idea y esta tiene sus posibilidades de actuaciones y no y yo soy testimonio testigo soy testigo de esto porque este tipo de arquitecto no gana dinero o sea es un arquitecto que si tiene que trabajar sobre el espacio público con una municipalidad que no le pone dinero y con todos los problemas que te da trabajar en un sistema bloqueado no es complicado entonces sí bueno cuando el doctor dijo tiene que ser así las generaciones futuras todos dicen sí pero de qué vivimos cómo hacemos toca inventarse otras formas y estas formas me saco toda lo siento era muy linda gráficamente pero no se da todo esa cosa bueno pero entonces esto simplemente para decirle el término colectivo el colectivo no es nada más que la ocupación de jóvenes arquitectos que intentan hacer esto intentan actuar este cambio de enfoque como pueden entonces hay colectivos que hacen pequeñas instalaciones en una plaza hay colectivos que hacen solamente para decir sí queremos intervenir queremos tomar las necesidades que vienen del territorio y transformarlas en algo concreto porque estudiamos para esto porque esta es nuestra misión pero también esto tiene problemas porque hacerlo sin una perspectiva sin una red sin un pensamiento estratégico más global y más urbano puede tener sus consecuencias negativas entonces es un proceso muy complicado porque actuar en la ciudad contemporánea sin dinero con creatividad pero necesita también pensar en la sostenibilidad de la intervención que se va a hacer entonces de aquí viene esto que la importancia del proceso y de un proceso sostenible entonces lo que decía hoy María Curso no piensen en el proyecto no piensen en un masterplan directo tenemos que resolver el problema aquí y vamos a dibujar la placeta con una pavimentación muy linda y nueva le voy a poner un poquito de mesa aquí un jueguito no no es esto es cambiar el proceso entonces la responsabilidad de los arquitectos de mañana yo creo de nosotros es de pensar de forma diferente el proceso entender cómo cuáles son los mecanismos arquitectos y urbanistas sobre todo porque todo es un trabajo de paso a paso y de perspectiva al largo término de perspectiva a largo plazo bueno entonces esto sostenibilidad es un término muy de moda todo sostenible la ciudad sostenible movilidad sostenible pero ¿qué significa? bueno normalmente por la academia científicamente sostenibilidad se define como algo que sea posible sea respetuoso sea sostenible a nivel ambiental social y económico bien bueno nosotros interpretamos la intervención entre espacio público como un proceso sostenible si tiene estos tres ejes esas tres palabras claras que son la recuperación de un espacio no tenemos que construir nuevos espacios hay muchos que están abandonados Roma está llena pero creo todas las ciudades tienen espacios que estaban pensados y no se desarrollaron o que se desarrollaron y se desarrollaron mal o simplemente que se dejaron a ellos mismos entonces repensar recuperar el espacio al mismo tiempo reciclar reciclar materiales reciclar reciclar y participación para una sostenibilidad ambiental porque con la participación se involucra se apropia la gente del espacio si participa en este proceso tenemos una posibilidad que se enamore del espacio que se cuide y que entonces ese espacio tenga una vida de largo plazo y bueno la autoconstrucción esto también es un poco de moda pero es algo que John Turner hablaba de self-built en todas las ideas de cómo podía ser la ciudad de mañana porque en los países de desarrollo así se construía la ciudad pero también esto tiene que ser un proceso organizado entonces autoconstrucción como una forma de responder a una falta de recursos a una falta de dinero pero también esto tiene que ser organizado dentro de un proceso y entonces bueno ya cerramos la parte introductiva para ahora llegar a contarle esta experiencia esta es una experiencia que resume un poco todos los que estaba contando antes es un experimento uno de los varios que estamos haciendo que están haciendo varios grupos aplicar la loma le decía antes es muy complicado entonces otro tema es la legalidad hacerlo dentro de un carácter institucional entonces esta historia es una historia de bueno de los tres términos que le decía antes entonces de participación de recuperación de autoconstrucción este dibujo me gusta mucho porque lo hizo una chica que es una chica de 17 años que involucramos en el proyecto participaron 170 personas es un proyecto que duró 14 meses fue muy duro como proceso porque se puede imaginar porque me estaban viendo pero es un lo que logramos todo un impacto social muy fuerte por eso para mí es tan importante contarle esto para demostrarle que el cambio es posible o sea que si también afuera está todo el mundo le dice que te gradas porque te gradas arquitectura yo le contaba que mis amigos no tienen trabajo y esa es la realidad pero se pueden hacer las cosas solo es importante cambiar el proceso y estudiarlo bien entonces es una experiencia de recuperación urbana a través del espacio público y ahora les explico por qué es una experiencia de valorización de las recursos placardes gracias es una experiencia de autogestión y de participación activa de los ciudadanos entonces el proceso ahora vienen las fotos el proceso cuál fue primero comprensión del contexto lo que están haciendo ustedes un diagnóstico entender dónde vamos a operar cuáles son las problemáticas del lugar y cuáles son los recursos del contexto porque todo lo que por ejemplo no necesito rensofianos que lo tengo un poco recién en la cabeza pero decía tenemos que cambiar y ver la belleza de la periferia porque la periferia puede ser también bella o sea el concepto de confort de belleza es relativo entonces comprender el contexto significa también leer las bellezas del lugar donde van a actuar también si es el lugar peor del mundo pero puede tener otro tipo de belleza nosotros la encontramos en una periferia realmente terrible de Roma que se llama Casalotti que es un lugar de encuentro del mercado de la cocaína en Roma es un lugar donde todos los chicos de entre 12 y 14 años están captados por un cracker un cracker de venta de droga droga de fumo el humo la droga más baja hasta que no lo involucran en el mercado es un lugar que bueno ninguno a Roma quiere irse a vivir a Casalotti claro entonces pero la belleza también la encontramos en Casalotti y la gente y ahora van a ver que entonces primero compresión del contexto construcción participativa del proceso digo participativa esta participación va a estar siempre porque el proceso en este contexto no se puede construir solos o sea el proceso lo hemos construido con los ciudadanos paso a paso construcción participativa del proyecto aquí proyecto lo dice mal es el proyecto arquitectónico urbano pero esto también es un proyecto que construimos juntos construcción participativa del espacio público finalmente la construcción en el sentido de construirlo y activación social del espacio público porque este proceso no se termina cuando has construido el parque el parque tiene que tomar vida y tiene que mantener la estabilidad y entonces el trabajo nuestro no fue solamente se paró el día del 28 de junio cuando lo inauguramos el trabajo sigue y sigue también la evaluación del impacto que el trabajo tuvo entonces nuevamente las tres palabras participación en la autoconstrucción y recuperación entonces este es el listado de todas las actividades las diez actividades principales que hicimos fueron mucho más pero para darle un resumen más o menos pero primero un análisis urbanístico del contexto porque nosotros entramos a trabajar en este barrio porque nos llamaron para hacer un análisis urbanístico fue una cosa casual que me llamó un señor de un comité de barrio para decirme si le podía ayudar a entender el plan regulador de Roma porque el plan regulador de Roma es maravilloso pero para una persona normal digamos no todos llegan a entender cuáles son qué significa trabajar con un instrumento urbanístico entonces yo hago también ese servicio entre esas cosas que dice que va a los comités le explico cuáles son los instrumentos urbanísticos que pueden utilizar qué derecho tienen y bueno entonces la análisis puede decir el contexto por el principio para pasar al diagnóstico para pasar a este punto 3 que es muy importante es la construcción de las relaciones con los stakeholders que serían las asociaciones los habitantes para entender quiénes son y qué quieren así que la programación conjunto del proceso los talleres que fueron muchos le dijo 14 meses de trabajo son muchos yo iba todos los martes con los otros de Interacción Urbana a las reuniones de los cumpleaños desde nueve hasta medianoche para participar con ellos a las reuniones para entender cada cara qué significaba qué rol tenía y qué eran los líderes también del barrio análisis de los datos de los talleres porque todo fue trabajo científico de análisis con nuestros amigos sociólogos que los analizaron referimiento de los materiales queríamos reciclar todos no teníamos dinero le dije al principio no había dinero ¿cómo hacemos? reciclamos lo que encontramos de todo desde el neumático hasta la madera del barrio hasta todo lo que encontrábamos la construcción misma la inauguración y todas las actividades de interacción exposta posterior bueno ahora viene exposta bueno solo para explicarle no le voy a poner todas las bueno son muchísimos dibujos que hemos hecho pero solo para que se sitúen un poco para mostrarle bueno esta es Roma esta es la la novanta raccordomulare sería la circunvalar que toma toda Roma esta es Città del Vaticano entonces digamos el centro a nivel todo esto es el centro histórico esta es Casalotti Roma tiene una extensión que va mucho más no se vea esta escala de Google Earth que va mucho más de la circunvalada son 3 millones de habitantes declarados en realidad somos 6 millones porque todos ilegales que son prácticamente el doble de los ciudadanos y todo eso hace parte de la municipalidad Roma entonces aquí estamos son 20 kilómetros de distancia entre el centro y Casalotti y ellos están cerca digamos pero ellos te dicen voy a Roma cuando te quieren decir que ama San Pietro no dicen voy al centro dicen voy a Roma ellos se sienten que viven afuera como la mayoría de los habitantes de Roma porque en el centro histórico o sea en el centro conectado con el transporte público porque Roma es ridículo tiene solo 2 metros y que conectan solo la línea turística y otra línea la VIL vive menos del 10% de los habitantes todo el resto está entre el anillo y bueno entonces se sitúa aquí ese es todo un barrio de origen informal entonces un barrio que nació informalmente en los años 60 con todas las problemáticas de los barrios informales o sea que las calles son demasiado estrechas son virtuosas el transporte público prácticamente no llega hay solo un bus para explicarle un poco Battistini que es esto es el capolino de la metro que es la última parada de la metro A llega aquí de aquí a aquí el carro son 7 minutos pero la gente la mayoría de las personas que vi aquí no tiene carro y los estudiantes no hay escuelas no hay infraestructuras también si tiene 80 mil habitantes de ese barrio y ellos le ponen una hora una hora y media el bus para hacer esta parte porque como están muy mal conectados el bus se demora una hora y cuarto para llegar a la entonces imaginen la tragedia de los niños que para ir a la escuela tienen que ir de los padres que tienen que acompañar a los niños a la escuela y de los estudiantes de colegio que se levantan a las 5 para ir a la escuela o sea muchos para que pero es así hasta luego entonces es un lugar complicado bueno solo otras dos cosas sobre este barrio para decirles un poco porque decidimos trabajar ahí porque realmente conocimos este Comitato de la Chendosa llegamos aquí en este parque por esta consultoría que les decía antes porque aquí nos encontramos con una comunidad de viejitos de hay muchos a Roma de jóvenes de 14 años 16 todos nos contaron la historia de este lugar que es un lugar impresionante es un pequeño esquema que habíamos hecho al principio porque es una Tato de la Chendosa es un lugar que pastorecía al ente nacional de Chendosa Carta era una institución nacional que había fundado Mussolini para experimentar la producción de papel en Italia que quería desarrollar la empresa italiana de papel se quebró quebró en los años 80 y toda esta área se quedó abandonada y estaba muy ahora la ve bien pero era terrible la población de este barrio como no tenía ningún espacio público era un barrio construido informalmente y como saben la ciudad informal no tiene espacio público no está palaneada no tiene andenes y no tiene espacios para niños entonces la problemática social es fuerte porque por ejemplo todos los niños donde van los padres tienen que llevarlo a la vacación a hacer cosas porque no tienen en qué espacios hacerlos mover los niños como como los perritos tú tienes que hacerlos mover si no se enloquecen entonces pero es muy gustoso y para una familia que normalmente el 90% de los que vivían ahí están desocupados porque eran se quebraron las empresas entonces los padres no van más a trabajar el niño se queda en la casa y se desquece ¿y qué hace? se va a doblar entonces hay un barrio que tiene solo una plaza como espacio público la plaza es el centro de los patros el centro de la dispensación de droga entonces bueno lo que pasó fue que conocimos una chica esta que hizo el dibujo antes por eso que lo quiero mucho ese dibujo Agnese ella tenía 18 años y vino a esta reunión donde ella estaba y me dijo por favor ayúdenos porque nosotros yo todos mis compañeros de la escuela desde la escuela media como no tenemos ningún lugar donde está están drogaditos yo no tengo espacio el único espacio que tenemos es este parque entonces ella de 18 años desde los 16 años los ven estos recorridos lo hizo ella a los 14 años con algunos amigos y con estos viejitos se pusieron a cortar el paso ah sí porque un detalle que no le conté ocuparon el parque lo ocuparon todas estas familias que estaban enloquecidas por no tener espacio público lo ocuparon y llamaron contra una empresa muy grande que se llamaba Mezzaroma que construye en toda la ciudad edificios residenciales y que compra parcelas ellos estaban entrando para construir nuevas parcelas que nunca van a vender pero la empresa construyó la trabaja y no entonces no no construyeron porque esta gente estos niños con viejitos se imagina niños de periferia con viejitos que se ponen ahí parados ocupan este espacio por un mes sin levantarse se habían puesto a dormir ahí ganaron ganaron que no se construyera y Roma Natura que es una institución nacional para la protección ambiental declara un monumento natural este espacio el pequeño problema es que el espacio todavía no es público es un monumento natural pero pertenece a una empresa que se ocupa de ponerlo a subasta los patrimonios de italianos que no se pueden vender o sea que no pueden vender directamente a la empresa sino que tienen que intentar vender las instituciones públicas bueno el problema es que este parque en este momento está ocupado ilegalmente estos viejitos maravillosos que han transformado lugares abandonados en el centro en el fulcro de vida pública de todo un barrio son ilegales todo es ilegal pero como pasa en mi país normalmente ninguno dice nada se acepta afortunadamente en este caso yo y entonces esta fue otra complicación fue otra complicación de este proyecto que nosotros teníamos que hacer era trabajar en un contexto ilegal también si hacíamos una cosa maravillosa porque lo que nos pidieron los habitantes era simplemente perdón ayúdenos a mejorar el barrio haciendo algo aquí porque aquí tenemos el espacio no sabemos exactamente que necesitamos pero sabemos que lo necesitamos entonces bueno por esto fue importante el diagnóstico porque bueno vamos a ver cuáles son los equipamientos era fácil no había nada pero digamos que cuál era la demanda más fuerte cuál era el problema más grande el problema más grande era bueno esta es otra imagen de lo que encontramos que fue toda una descubierta maravillosa de que era este espacio la cosa más interesante era que bueno descubriamos que no tenían espacios para niños y entonces los niños eran las víctimas más fuertes de este barrio los niños que creciendo enloquecidos después tenían un futuro ya escrito entonces miramos así este espacio que era un tentativo que habían hecho de decir necesitamos un espacio para niños habían colectado estos tres milagros algo así hace muchos años habían puesto solos entonces sí fundación una cosa terrible este este chivo lo que creen y habían creado esto que lo llamaban el cemiterio de los pueblos porque toda la gente iba a poner los cuginos de casa diciendo lo reciclamos alguien lo va a utilizar cuando nosotros llegamos esto era esta foto es ya después digamos era un montón de basura pero realmente era una pequeña pequeño basurero de huevos de varias cosas de la casa armarios se llevaban los muebles y no sabían porque tenían que pagar para para dejaban entonces un poco un basurero de barrio entonces decimos este lugar podría ser un lugar para actuar y la necesidad ya la necesitaron de nuevo entonces empezamos esta construcción de las relaciones empezamos las reuniones llamamos a todos los habitantes como toda forma facebook social network son muy importantes en este tipo de proyectos con afiches en todo el barrio le decimos que vengan a decirnos que quieren que necesitan estamos aquí para ustedes somos los arquitectos y conductos de este barrio y entonces participaron de todas las edades y empezamos a analizar con ellos lo que se llama análisis walk empezamos a ver lo que decías antes punto de fuerza que ven que está bien aquí ellos decían no no pero hay algo que hay algo lindo si digan cuáles son las cosas lindas y salió un listado una vez muy lleno como los rojos pero y después problemáticas y y estábamos ahí hablando con ellos con un proceso varias técnicas es complicado también de ser arquitecto a volverse facilitador porque esto es el término ahora que se utiliza animador facilitador o sea el facilitador del proceso entender lo que te dice la gente cuando todos hablan una red de la otra en una perifera difícil no es fácil con todos hombres que tienen las manos duras de trabajo de vida y te miran y te miran como si tú eres una niña que recién llega no es fácil y después las propuestas entonces ¿qué dicen? ¿qué podemos hacer? y los niños le hacemos papeles para niños para que dibujen ellos mismos que querían y entonces la red yo aquí que borré la damos un llamado porque después de todo esto ya analizamos la zona donde queríamos intervenir y ahí pedimos a ellos bueno ahora bajamos de escala y dibujamos juntos el proyecto y el proceso y entonces eso es el proceso o sea son varias situaciones varios eventos varias cosas que tenían que pasar en un programa que hemos construido juntos entonces hemos decidido este proceso fuerte que les estoy contando empezó desde enero y terminó en junio entonces estos fueron seis meses en donde nosotros prácticamente vivimos en este barrio haciendo diferentes cosas todas como objetivo común que era de involucrar a la gente dentro del proceso de encontrar el material para construir recuperando lo más posible encontrar el dinero juntos porque si un poco de dinero sirve porque bueno cuando tienes que hacer las cosas también si es ilegal lo hicimos a norma porque yo sé que tengo que dibujar las cosas a norma y la responsabilidad es mía también si el hogar no está no es legalizado no puedo poner algo una escalera que se cae no puedo poner una pavimentación que el niño cae que se hace mal entonces necesitamos comprar algunas cosas no mucho pero el dinero lo necesitábamos entonces eventos y todos esos que ven son los procesos de construcción participativa del proyecto este era el análisis que hicimos entonces después de todas estas reuniones de hablar de dibujar de planear bueno me voy a contar lo que está escrito lo que pero de lo que salió salió esto más o menos después nosotros nos reunimos y empezamos a a interpretar algo difícil también bueno ahora la interpretación de ello de todo lo que ellos han escrito de todo lo que los niños han dibujado que quieren primero ahora salimos de la escala urbana después pasamos al barrio después pasamos a una escala más pequeña que es lo que está alrededor del parque hasta llegar a esta partecita pequeña aquí nos concentramos después porque el proyecto está pensado por pasas como dijo María un proyecto no resuelve nunca todo entonces es un proyecto que se tiene que construir en un proceso por pasas entonces lo que hicimos a ellos será mire nosotros no podemos resolver el problema del barrio no podemos cambiar totalmente la forma de su hábitat lo que podemos hacer es hacer pequeñas intervenciones un proyecto pequeño que puede dar un impacto en en su en su barrio y después vamos a desarrollar otros también nos conocemos es un proceso de construcción de colaboración también entonces esta era la área pero la área tenía que estar pensada también en conexión con las otras partes del parque que estaban todavía abandonadas esta era la parte del parque que no caía en la otra mapa que estaba abandonada entonces todas las ideas que ellos decían y los elementos que nos habían querido y que nos habían preguntado de ponerlos bueno entonces ven que yo les estoy hablando de un proyecto muy pequeño vamos a hablar de una de una cosa así es un pequeño son 1200 metros cuadrados no es un área brillante pero es un desde también un proyecto pequeño bien estructurado puede salir un impacto fuerte esto es lo que nosotros pensamos y puede ser si también lo poner sin red tanto se habla de acupuntura urbana de hacer pequeñas intervenciones fuertes esto es lo que se puede hacer sin dinero no podemos cambiar la movilidad pero podemos intervenir en la vida de estos niños y entonces así se estructuró el proyecto dibujando lo que nos habían pedido necesitamos poder atravesar el área llegar entrar primero porque era una basurera entonces limpiarla entrar caminar llegar a un punto donde hacer una porque de alguna forma de algún lado iban a poner estas cosas o sea los problemas se resuelven pero hasta un punto entonces hacer un lugar organizado para poner la madera que cortaban todo lo que un espacio un magasino un espacio de césped hacer hacer una serie de eventos ahora yo no entro en específico en el proyecto pero la idea era que se pasaran cosas dentro de este espacio que los niños tenían algo donde sorprenderse donde aprender donde entrar en contacto con el lugar y un lugar donde ellos se tenían que sentir fieles yo no sé decir en español no que yo estoy fiel de lo que he hecho orgulloso me sentí orgulloso entonces pensamos en estas zonas con ellos siempre entonces que necesitan necesitamos un espacio donde estar porque las madres no yo los adolescentes necesitan un lugar donde encontrarse de quedarnos necesitamos un área donde los niños descubran cosas necesitamos un área para los niños pequeños necesitamos poner en contacto los niños con los diferentes niveles del parque que teníamos que conectar varios niveles era complicado el nivel también topográfico necesitamos un área donde los niños se muevan mucho y todo esto estaba pensado para para hacerlos en lo que sea entonces para que se muevan mucho y una era para aprender porque la idea era que después una asociación organizara eventos en este espacio también o sea fiestas para niños que lo utilizaran como espacio para la vida de todos los días y bueno y este es el proyecto final que salió y todos los que ven imagínense antes esto era todo todo un plato y era todo abandonado o sea era terrible no existía nada de lo que ven dibujado era una cosa marrón digamos aquí todo esto los recorridos estos no existían estos me gusta mucho contarlo esto todas las veces que esto lo hizo un señor que se llama Fulvio que tenía problemas de alcohol Fulvio tenía una situación terrible la familia entonces esto es el proceso que le decía de entender la gente entrar en contacto y entender cuáles son los recursos entonces primero que nosotros hicimos fue sentarnos con ellos hicimos algunas fichas con escrito quién soy qué hago qué trabajo hacía o hago qué soy hacer y bueno entonces para entender el viejito que en la vida había hecho el obrero el viejito que en la vida había hecho lo que trabajaba madera todos estos eran recursos para mí no era dinero pero era un recurso que yo podía involucrar en el proceso y que tenía que darle su su rol pero también había algunos que no sé ni siquiera y tenía muchos problemas y entonces estos señores pensé pensamos que como él tenía mucha rabia deprimida dentro de él lo ponemos a solo a cortar todo todo lo que puede cortar y hacer los recorridos tocaba tomar un instrumento muy fuerte sí pero es la verdad la verdad es que él tomaba mucho y cuando le dábamos el instrumento él salía y hacía y así nos hizo todos los recorridos y conectó todo el parque en una semana él había hecho todo es impactante pero él estaba feliz y los recorridos estaban al final y bueno y todos los instrumentos que aquí tienen porque esto hace parte del proceso de inventarse también como hacer cuando no tienes el dinero entonces tú tienes el dinero pero tienes recursos yo no soy un hombre nunca en la vida había trabajado en una obra pero construimos y hemos yo he construido todo el mundo se involucró en esta construcción porque era la única forma de hacerlo y todos los elementos que ven aquí son los elementos que construimos construimos todos juntos reciclando todo el material en una en una perímetro de 5 kilómetros o sea nosotros también teníamos porque era muy ambicioso el proyecto sin dinero y construyendo con materia reciclada que encontrábamos en máximo 5 kilómetros esto sí es también parte del objetivo de involucrar la gente porque involucramos los comerciantes de la área involucramos involucramos todos lo que podamos involucrar y recuperamos lo que podamos recuperar sin gastar más de transporte sin y y haciendo sentir dando visibilidad al proyecto dentro del barrio también y entonces esto es una imagen bueno de lo que nosotros creamos en uno de estos espacios abandonados una caleña que le daba es un taller de madera de construcción no había era un garage abandonado entonces construimos ese espacio lo limpiamos nosotros con los viejitos del barrio y todo el material que ven es todo material reciclado nada está comprado todo lo que ven son estamos en un parque que estaba muy grande que estaba utilizado para la producción de chelurrosa entonces que tenemos árboles muchos árboles y árboles que toca cortar a veces porque si no entonces árboles esto es madera que se tenía que cortar no se me olvide potatura entonces pedimos un viejito de estos de ir a podar todo el otro día lo que que podamos utilizar entonces aquí volvemos al proceso el dibujo que le mostré antes no lo dibujamos al principio el dibujo lo dibujamos al final yo le puse al principio para explicarle el lugar pero fue un producto de junio porque tenemos que encontrar el material cada vez entonces en un proceso evolutivo lo que hicimos antes era planear los espacios las zonas era pensar las funciones que creamos era pensar cómo construirlos pero el detalle constructivo no estaba en esta fase todo dependía de lo que íbamos a encontrar entonces hemos tenido que inventarnos ellos que ven los protagonistas inventando cómo hacer estas cosas por ejemplo esto que ven son palettes para transporte del vidrio había un amigo de un amigo de un amigo que tenía trabajo en vidrio entonces él tenía que transportar vidrios grandísimos para transportarlos utiliza estos elementos que se ven aquí son muy grandes entonces a un señor de ellos que me dijo yo en mi vida antes hacía trabajar con la madera le pedimos de transformar los toros y él con mucha paciencia cada día no tenía nada que hacer la cosa interesante también es que toda esta gente en particular lo de los viejitos que tenemos yo lo repito es que realmente Roma tiene un problema porque mucha gente está sola porque los hijos y los abuelos no se ocupan de ellos entonces es un problema también ocuparlos ¿no? entonces así organizamos un taller permanente por los seis meses que ocupaba entre cinco y diez señores que habían tenido que tenían una vida muy solitaria muy triste y le cambió la vida realmente y entonces esto que ven bueno son algunos de los materiales esto es para mostrarles y todos estos son todos señores del patio esto que ven aquí por ejemplo ah porque yo no le dije este espacio tiene un nombre se llama área ya quizá para avanzar de la racheche porque una otra parte importante del proceso para involucrarlo era que bueno es un poco triste pero no el estar intitulado a las personas del barrio que se han muerto él es el papá de Stefano Lanzardo que era el chico que se murió muy joven a treinta años y entonces este captor también fue muy importante porque tenía una carga emocional muy fuerte y el dinero que recuperamos que al final fueron cuatro mil ochocientos euros o algo así fue dinero que se recuperó organizando un torneo de fútbol fueron los amigos de este chico que organizaron una serie de eventos con el calcio para colectar dinero para el parque porque este chico tenía tres hijos entonces querían que los hijos de este chico que se había muerto pudieran tener un espacio para colectar con el nombre del papá entonces esto es un factor triste pero al mismo tiempo fue un factor que ayudó a involucrar mucha más gente en el proceso entonces estas son que ven sobre todas las fases de toda la gente del barrio que venía nosotros todos los sábados los domingos además estábamos ahí y empezamos a trabajar físicamente en el barrio con todo estos que ven son siempre el palet entonces nos inventamos que para hacer los recorridos lo podíamos hacer utilizando ahí también material reciclado los que siempre vienen del parque es el señor que trabaja el vídeo y construir escaleras estos son los recorridos que le decía que hizo el señor la escalera la construimos con todos voluntarios todos pueden los voluntarios ahora y bueno a un punto decidimos otro instrumento que para mí es un instrumento el workshop decidimos qué podemos hacer para encontrar más gente más gente y compartir esta experiencia entonces invitamos a los estudiantes de arquitectura de ingeniería en Roma a participar con nosotros entonces 15 escondimos a 15 los más motivados que vinieron por una semana a trabajar con nosotros y esto era bueno todavía era la idea entonces aquí ven que hay una mixité hay caras diferentes desde Ibarro que era el señor más duro de todos que era lo que decía no esto no se puede hacer nunca vamos a lograrlo aquí la gente no lo hace hasta él que decía que es típico romano que habla de un ancho y dice no yo quiero no comer no me gusta hacer nada hasta es un tipo divertidísimo hasta él que era un antropólogo que después decidió de dejar la antropología y vivirla viviendo en el medio de una periferia difícil y un tipo medio loco y todos estos que son nosotros vistos a los estudiantes a los amigos de Estefan eso fue el equipo de esta semana pero cada semana cambiaba el equipo que decidimos de no involucrar la academia lo siento para la academia pero en este momento era un proyecto que tenía que ser un proyecto totalmente bottom up todo siempre trabajados en el workshop por la academia lo digo por esto porque yo necesitaba aquí poner a ser tutor darle este rol a la gente del barrio y estaban todos emocionados o sea el tutor no era el profesor de tecnología el tutor era el señor él que había hecho la vida de trabajar de la madera o era Agnese que era chica de 17 años que le contaba que tiene una cabeza de premio Nobel para mí o bueno era él que hace el obrero era él que era un amigo de Estefano que bueno era el gente común que por unas semanas se sintió el profesor de todos estos chicos que venían muy humilmente a aprender de ellos cómo se podía construir este proceso y bueno entonces aquí es Iván que explica a los chicos como toda la historia del parque de lo que ellos querían lo que había logrado todas las problemáticas del barrio y esto ellos dos también aquí han justo empezado a trazar la obra no voy a contar de la obra sino del proceso y aquí empezamos a trabajar siempre toda esta es manera de parque claro que estos chicos como yo nunca había trabajado la manera realmente en mi vida entonces ellos aprendieron con él que le explicaba cómo utilizarlo entonces todo este espacio que ahora todavía se utiliza para este proceso y ahora invitamos a una chica a trabajar con nosotros que trabajaba con nosotros la llamamos la regina de cobertores porque ella es la reina de los neumáticos y ella se divertía ella sola porque entre los eventos que organizamos organizamos varias escenas donde invitábamos estudiantes de arquitectura arquitectos todos a decirle el trabajo de comunicación en este tipo de proyectos es muy importante para involucrar gente que tú no conoces pero que está haciendo puede ser la misma cosa en otro lugar tú no lo sabes pero ella puede aportar mucho porque una cosa que decíamos con María muy importante que a veces no pasa la facultad de arquitectura es compartir o sea decir que yo tengo una competencia tú puede ser que eres mejor trabajando en alto calor yo soy mejor en estructurar la estrategia unimos no tenemos que estar en competición en uno con el otro entonces esto pero no era muy fácil este problema lo tenemos también en las facultades de Roma no estamos siempre acostumbrados a trabajar juntos aquí también entonces encontramos esta chica arquitecta que más o menos hace lo mismo que hacíamos nosotros y nosotros poco a poco grandimos un equipo que grandía con ella que trabajaba el pneumático yo nunca había trabajado otro que trabajaba el padriter yo nunca había trabajado esto es un concepto a la base de todo pero ahora es importante ella es valente y entonces aquí bueno nos inventamos juegos con los pneumáticos trabajos también un poco difíciles esto es el trago y bueno había muchos elementos abandonados entre todos había un pozo un pozo abandonado desde muchos años decimos ¿qué hacemos con este pozo? que es peligroso para los niños y nos decimos transformamoslo en el pozo de Scherza transformamoslo en un pozo para que los niños se acuerden del pozo pero que ahora será un lugar para aprender entonces ahora lo utilizan lo del ambiente es una asociación que trabaja por el ambiente para hacer cursos en el que le explican muchas actividades sobre esta mesa entonces me trae voluntarios maravillosos y ellos son colombianos además porque invitamos también a algunos que estaban haciendo pasantía con interacción urbana a trabajar en proceso y él venía de Berlín había gente de varias partes y como fue un proceso largo estaban siempre invitados y cada semana decíamos ven estacionados a trabajar con nosotros y vino un chico que tenía experiencia de agricultura y nos explicó cómo hacer la parte de agricultura en la otra parte del pacto y ahora está ayudando el comité a trabajar en otra parte vino una chica que tenía competencia en vegetación yo no conozco todas las especies y dijo ah aquí podemos poner esto esto significa y poco a poco crecía esto antes era todo lleno de o sea esto tú no podías estos eran todos árboles y cosas terribles aquí testando esto era nuestro amigo de test construyendo poco a poco como el proceso crece como involucrar y fue muy duro a todos niveles también el físico porque se imaginen construir todo esto lo construimos nosotros a mano porque además no podíamos llevar grandes maquinarios porque estábamos ilegales lo absurdo de todo esto es que no ganábamos nada ganábamos también ilegales y yo estaba o sea si llegaba la policía podría estar también peligroso pero esto es lo que pasa la periferia como es una gran comunidad los vigiles urbanos eran amigos de ellos que entonces no decían que te preocupes no hay ningún problema todo se va a resolver y lo lindo lo lindo es que que como normalmente yo por mi pensamiento soy muy o sea la ley se tenía que respetar siempre y fuimos a todas las oficinas para pedir cómo hacemos para hicimos todo el proyecto o sea dibujado en todas hay muchos papeles que tienen que producir para la oficina y en la guía declaración insuladora todo defecto y la la oficina decía wow felicitaciones este proyecto es maravilloso vino el presidente de Roma Natura a decir wow este proyecto es maravilloso pero no lo podemos no lo podemos firmar entonces al final el proyecto que les estoy contando desafortunadamente se quedó y llegaste pero la gente después lo estuvo el directivo que enviaron todas las cartas de agradecimiento a la alcaldía la alcaldía entonces la alcaldía de Roma Natura tienen muchas cartas donde la gente que no sabía alguien pasó de los otros barrios a mirar lo que había la alcaldía respondió que al final ellos respondieron que que lo habían hecho de ellos también no lo han hecho entonces estábamos en una cosa que es legal ilegal pero pero está dentro de los premios de las victorias de Roma todo es muy chistoso esto pasa en mi ciudad siempre y bueno queríamos darle también un poco de belleza entonces organizamos entre todas las actividades también un taller con los niños esto me gusta mucho porque eso no se llama estos conductos como era un basurero yo le digo habían abandonado también estos colectores en una otra parte del parco desde 20 años estaban ahí estaban llenos de cosas era terrible entonces nosotros pensamos de utilizarlos para transformarlos en un juego y entonces lo llamamos el drago todo todo tiene un nombre claro los niños tienen un nombre en cada juego y lo decoraron ellos llamamos a esta chica que se había graduado a la academia de calles artes y que trabajaba con niños entonces ella nosotras chicas que ella llamó y se organizaron con nosotros este taller y se hicieron un proyecto de dibujo con los niños y bueno fueron por un fin de semana con niños artistas al final quedó este y ponemos también estrellitas que la noche se toman luz entonces la noche cuando pasan los enamorados creo se pueden y todo lo que ven todo lo que ven son árboles aquí ahora está pascua esto era antes de la inauguración todo este es el proceso antes fue toda la construcción para darle también una información sobre esto duró físicamente trabajo durante un mes que es prácticamente imposible para la alcaldía de Roma realizar un proyecto en un mes nunca lo hace y bueno esto esto lo que esto es lo que hicimos con el padre se acuerdan lo que le mostré al principio que trabajamos del vidrio de lo que trasplata el vidrio el viejito todas las mañanas bueno decidimos hacer que fueron lápices colorados entonces porque también el concepto muy difícil ¿no? de la del cerrar encerrar en el espacio público tenemos obligatoriamente que encerrar a estos niños porque son pequeños porque hay la calle del otro lado donde ven pasan carros porque las madres tan italianas son muy ubicos muy atentas entonces tenemos que encerrarlos y pensamos ¿cómo podemos hacer algo que no sea una barrera? o sea que sea una barrera sin serlo entonces hacemos una barrera fuera entonces inventamos esta barrera que le gusta mucho a los niños entonces vienen a verla y nos pidieron de repetirla en otros parques entonces vamos haciendo lápices colorados y bueno la última actividad no la última la penúltima una actividad importante fue la inauguración del parque también esto era muy peligroso porque era ilegal entonces el problema fue en varias reuniones porque ¿cómo hacemos? o sea voy a hacer la inauguración yo tenía la asesora de las periféricas algo así que había venido durante el proceso de esa maravilla pero el barrio me decía no no podemos invitar el comité dijo no no nos invitamos a las instituciones porque las instituciones nos han ayudado no nos han dado dinero no nos han dado los permisos entonces ¿tú qué haces? bueno para mí arquitecto urbanista sería está bueno que vinieran que vinieran las instituciones porque puede ser también una forma pero allá también teníamos que tomar una decisión y la decisión fue de no invitarlos porque era la forma para que ellos se sintieran respetados y ellos eso lo valoraron mucho vinieron 300 personas 280 más o menos vinieron había los ayudantes escondidos de cada asesor o sea que estaba el responsable yo sabía los encontramos pero no invitamos suficientemente esto fue una decisión muy difícil también para nosotros porque nosotros no trabajamos contra la institución al contrario las estamos ayudando ¿no? estamos ayudando en donde ella no llega lo que queremos hacer nosotros es trabajar en un proyecto de governance de no hacer asesoría pero de una oportunidad de subsidiarla o sea de estar al lado entonces pero hay compromisos cada proyecto tiene compromisos y esto es un compromiso muy grande pero la fiesta fue una rolloza porque llegaron fue el test vamos a ver qué dice la gente o sea en un barrio donde prácticamente te matan donde habían todos esos abuelos que nos miraban al principio como eran niñas porque somos casi todas chicas tenemos un hombre que vive en París y que viene y que viene cada vez que hacemos acciones pero va a hacer trabajo toda línea de estudio pero entonces era una prueba muy fuerte ver cómo reaccionan ellos y qué pasa y fue maravilloso porque además que la gente se autogenizó organizamos un concierto llamamos un grupo del barrio que se llama Casalotti libera del tráfico entre ver este paréntesis o sea Casalotti libre desde el tráfico de automóvil porque está confeccionando y ellos tocaron un ciclo del tiempo las mujeres hicieron tortas para todos fue y pensamos también en exposición fotográfica aquí era la gente que estaba al otro lado de la puerta esperando porque teníamos que hacer una cosa institucional para nosotros o sea que abrir la targa ponemos una con escrito área yo que está avanzado son detalles no era importante la targa representaba el punto final de mi esfuerzo común representaba que se quedara el nombre de estas dos personas o sea ellos fioraron cuando abrimos la targa a la plata perdón donde se estuvo el nombre y entonces y aquí la gran fiesta de todos los niños vinieron de todos los barrios alrededor y ahora este parquecito es el punto de agregación de varios barrios que de varios parques que están al lado porque Casalote no es el único barrio periférico que no tiene espacio público ¿no? y bueno entonces después porque nos separaron ahí una fiesta maravillosa todos felices agradecimientos a nosotros a las instituciones que no habían hecho nada a todo el mundo pero después nosotros pensamos que esto lo decía María que era una problemática de los colectivos de arquitectura a veces es que hacen la intervención ¿sí? normalmente no son intervenciones así son más le pongo una silla le pongo una casa ¿no? esto ya era más un proyecto arquitectónico urbano pero después nos ocupan de lo que pasa después y esto es un peligro porque aquí no hay dinero ¿no? no hay manutención entonces la oficina de manutención urbana nos ocupa de esta parte ¿por qué? no existe entonces ¿quién se va a ocupar de esto? esto tiene que ser esto tiene que estar al principio de la mente del arquitecto del urbanista que dedica ¿no? ¿qué va a pasar después? entonces aquí el problema era ¿quién se va a cuidar de este espacio? esto era al principio a la base de todo el proceso ¿por qué cada semana? ¿por qué toda esta gente? ¿por qué ellos se enamoran de este espacio? y después el pacto porque hicimos un contrato entre nosotros que después ustedes van todas las mañanas y dan agua a los flores después ustedes lo limpian después ustedes hacen que este espacio sea vivo nosotros los ayudamos como podemos porque claro estamos aficionados pero ustedes tienen que cuidar de esto y eso pasa todos los días se han organizado han creado un otro comitado para este pequeño parque y se ocupan de esto entonces cada semana o sea a mí me llamaban en agosto y dicen diría esa lisa están 50 niños al mismo tiempo o sea una locura y ellos están todos los días es así porque la mamá y la otra mamá y la otra mamá y vienen de otros barrios entonces el efecto impacto social que es muy fuerte no solo para el patio imagínense una casa tan pequeña pero también para los barrios alrededor y bueno entonces esto me gusta ponerlo salieron varias revistas de arquitectura salieron Backberries que es una revista que le dejé a María que está aquí que trabaja de arquitectura social vinieron nos escriben pidiendo publicarlo pero esta es una revista que puse sobre esta simbólica que es de la de la periferia norte-est norte-oeste de Roma donde se sitúa el parque porque le pusieron a Iván que era el más difícil es que le había muestro a la mujer como foto de imagen orgulloso en toda parte y él ahora es parte de la interacción de Pan eso es otra parte importante sinceramente nosotros lo hemos llevado a trabajar con nosotros por el suplano con todas las cosas que estamos haciendo él está a nuestro lado ah bueno esa era actividad exposta porque es importante la divulgación porque es importante por la difusión para contar esta historia es importante para que bueno no sé si un día ustedes le dieran la idea que se puede hacer que es posible lo que le digo parecía realmente imposible yo perdí gente que estaba trabajando con nosotros al principio del proyecto porque algunos mismos me interesa en el manager y me dicen ¿estás loca? esto no se puede hacer si puede ser yo estoy loca pero se puede hacer o sea que hay varias experiencias y por eso es importante en este momento la experiencia que demuestran que se puede hacer y que esto puede durar en el tiempo y entonces bueno lo que estamos haciendo nosotros nos llamamos interacción urbana por esto es después ir a contar esta historia en otras partes y duplicar este proyecto en otras partes entonces por ejemplo esto que ven es una exposición que hemos organizado en el ex manicomio de Roma el ex manicomio ¿sí? que son 35 edificios abandonados todo un parque increíble con edificios desocupados la alcaldía intentó muchas veces rehabilitarlo bueno ahí hay un pequeño parquecito abandonado y como no hay siempre está en la periferia de Roma las madres algunas madres fueron al parque de la Chudurosa porque un señor le dijo mire que está un parque increíble vas a verlo entonces nos llamaron y nos dijeron por favor estamos juntando dinero porque queremos hacerlo también nosotros es que podemos hacer la misma cosa y otra vez le tengo que explicar mire que es un proceso es un proceso largo es un proceso difícil se puede hacer pero el hecho de hacerlo hace que después puede repetirlo y que da esperanza ahora nosotros nos vemos somos un poco mirados que nos queda mucha esperanza a estas madres con niños en la periferia de Roma entonces después el impacto fue la duplicación pero con experiencias diferentes o sea lo interesante es ver como el proceso también se puede desarrollar bueno aquí ven son los niños de otra área que están dibujando el otro parque mirando las fotos del otro parque o sea es la interacción entre mostrar a las otras madres lo que se puede hacer pero mostrarle todo el proceso entonces nosotros lo llamamos la contifotográfica historia digital financiativa o sea cuentos fotográficas y historias de ciudadanía activa o sea son historias no son proyectos puntuales y también la fotografía tiene que contártelo desde el principio hasta el final y después no es el dibujo del proyecto bueno esto era solo para mostrarle como antes y después algunas fotos de parque como quedó porque no pensaban antes de lo que era soy que claro que yo voy siempre a ver basa ah esto era para darle un poco de arquitectos son las lecturas porque también es importante trabajar el color cosas detalles que en este momento en este tipo de proyectos llegan a ser fundamentales esos son todos los elementos que hemos reciclado no les voy a contar todo pero desde uno lo que lo que nos hemos transformado entonces esto el palet se quedó como corca y cordulí de este curso de esto instrumentos desde esto hicimos los fuegos y floreras con las ruedas hicimos varios fuegos aquí habíamos transformado todos los elementos de bueno abandonados siempre entonces el proyecto como proceso digamos ¿no? lo llevamos desde el principio como proceso y transformación colectiva del espacio del espacio público esto puede ser una perspectiva esto puede ser una perspectiva diferente de mirar al proyecto para nuevas perspectivas de vida urbana para cambiar esta es una foto para mí fundamental porque es la expresión de este niño cuando descubre este espacio nuevo y es un poco para nosotros el símbolo de este proyecto de cada proyecto que estamos desarrollando y bueno últimas dos palabras en destaque o le cuento dos cosas sobre lo de Renzo Piano ¿me dicen ustedes? ya estamos solo bueno siempre solo una cosa que me parece interesante de nuestro es que estas son fotos de lo que hemos hecho de nuestro tiempo siempre hay climáticos siempre hay material esclavo pero son instrumentos simplemente que nosotros utilizamos para reactivar espacios este era un diaducto le cuento rápidamente sobre esta historia no le puse la presentación y se ha terminado la casa pero solo para decirle la otra cara porque esto que le mostré el proyecto de la chingosa es un proyecto hecho con el enfoque bottom-up lo que decía es un proceso pero es un proceso que hemos desarrollado en un nivel de informalidad muy alto por lo que no había permiso institucional y bueno tal vez me pueden decir bueno esto es fácil yo lo puedo hacer porque no tengo permiso de nadie bueno no fue fácil claro pero es una forma de hacer las cosas que se puede opinar buena o mala depende pero llega al objetivo es una forma diferente de hacer arquitectura hay otra forma que es la que hemos utilizado con este proyecto de la ensoblana que bueno lo que cambia lo que cambió aquí es que hemos tenido que trabajar con lo que hemos hecho con la ensoblana era trabajar con la administración obligatoriamente porque la ensoblana es una institución entonces entonces el senatore nos llamó porque brevemente lo que él está haciendo es devolver su trabajar como senatore porque lo nombraron el senatore aquí en las periferias de algunas ciudades de Roma dando el dinero que él toma como senatore porque saben que en Italia tuvo toda una polémica sobre los políticos que toman demasiado dinero entonces llegamos a que bajen la entrada para estar en la onda de esta protesta dijo bueno yo mi dinero lo doy a los pobres y los arquitectos que los jóvenes que no tienen trabajo y entonces escoge cada año seis y construye tres equipos en Roma Catania y Torino que trabajen en que espera y ¿cómo quiere que trabajen? bueno le da me da un budget o sea que paga solo esos seis mil euros partido para seis entonces le da un budget para para vivir ellos pero me da budget para el proyecto y entonces ¿qué dijo? dijo vayan a buscar en cada una de esas ciudades el filetico o sea vayan a buscar los que están intentando de reactivar las periferias en la situación actual o sea sin dinero y lo que es y experimenten y vean qué pasa bueno entonces llegaron estos dos chicos que trabajaban para el ensamio y decíamos queremos que ustedes trabajen con nosotros en el proyecto pero ya no nos invitó oficialmente entonces ustedes son los que tienen que armar el proceso y él también habla de proceso no de proyecto entonces bueno es un proceso aquí muy diferente cambió porque aquí venía desde arriba o sea venía desde el estado italiano senato que dice a un equipo hagan una intervención en una periferia que es que es un periodismo que es una periferia modernista de Roma bajo de un periodismo abandonado en una infraestructura la que se ve en las fotos que es esta estructura abandonada desde 20 años que se dejó así tenía que pasar un tramo y nunca pasó y era un lugar muy peligroso o sea no podía pasar la gente una chesura urbana muy fuerte y entonces aquí el problema era bueno pero qué tipo de intervención podemos hacer que nos permita había un budget muy pequeño que llegamos a lograr Colombia Europea 10.000 euros pero con 10.000 euros pensamos de hacer una plaza bajo de este viaducto y un recorrido que fuera un lugar que se volviera un lugar de encuentro para la gente pero cómo endulcar a la gente en un proceso desde arriba en un proceso donde está la institución donde está la política muy complicado entonces no fue por esto que le hablé del parco de Barcelona porque no fue tan emocionante fue por menos para nosotros no fue lo mismo porque venía desde el asesorado a la opervería el asesorado de urbanística fue un proceso que se construyó como ustedes construyen el proyecto normalmente de la universidad y después llegamos con los planos llegamos a la lluvia con los planos pero ¿qué hicimos nosotros? Hicimos una pequeña estrategia de dejar un poco no tan claro que iban a ser los elementos que íbamos a poner en este proyecto o sea que ahí también nos tocó inventar una estrategia alternativa y entonces nosotros trabajamos ahí sobre la conexión y lo que ven estos pneumáticos que ven porque pensamos que para rehabilitar un espacio sin dinero porque el dinero se utilizó para construir toda la otra parte digamos se pusieron los containers que tienen son ahora espacios para asociaciones de barrio bueno teníamos que ponerle color y juego ¿por qué? porque la gente tendría que pasar por ahí sí, bueno le vas a poner una plaza pero ¿cómo haces a invitar a la gente a que sería propio de este espacio? y lo que pensamos fue que invitar a la gente a verlo de forma diferente a ver este viaducto como un espacio que se podía transformar en un espacio para cuidar para quedarse para pasar porque antes tenía miedo de pasarle entonces con una intervención muy pequeña porque nuestra intervención salió a 800 euros ¿sí? de los 10 mil años 9 mil se los tomó una empresa que hizo la pavimentación pero el proyecto que querían se llaman la partida entonces 800 euros fue de hacer todos los eventos si ustedes van si quieren si me interesa verlos está todo si ponen su tibia adulto en internet han encontrado algunos de san videos documentarios hay de todo ahora no le voy a mostrar de todo pero esto era de margen para mí importante para mostrarle como más o menos se puede llegar bueno ahora es decir se puede llegar a tener un impacto yo no creo todavía no lo he podido averiguar porque ha pasado muy poco tiempo lo terminamos el jueves pasado o sea que el proyecto se acaba realmente la semana pasada pero el presentador el superaccionado lo presentamos como la periparia que se transforma ¿no? yo no estoy de acuerdo es una intervención muy pequeña pero es un ejemplo de un proceso que se puede actuar porque ahora la gente pasa no sé decirle si en el año próximo siguiera pasando por ahí pero lo que se ha se ha activado es una una forma diferente de ver las cosas esto sí la gente de este barrio y en particular yo creo está entrando en la mente común otra forma tiene que entrar en la profesión tiene que entrar en tiene que entrar también en la ley tiene que entrar tiene que esas cosas tienen que ser facilitadas las reglamentaciones tienen que abrir espacio a procesos diferentes yo los invito a participar en algunos de nuestros procesos si un día quieren están invitados porque somos así somos muy abiertos y la María que si quieren venir a Roma a trabajar tenemos seis proyectos en este momento que estamos coordinando para rehabilitar un mercado que es un patrimonio público abandonado ahí nos llamaron los comerciantes que son solo tres de 65 que eran antes rehabilitándolo a través transformándolo en un espacio público estamos trabajando en otras pequeñas áreas bueno hacer hay muchísimo que hacer en todas las ciudades no es solo en Latinoamérica no es solo en África no es solo también en nuestras ciudades esto parece algo banal yo siempre he pensado algo todos me decían ¿por qué te vas a África? Roma tiene bueno yo me fui a África a aprender me fui a Latinoamérica a aprender dentro de los trabajos informales como si nada se puede construir mucho y lo sirvió de hacer lo mismo entonces gracias